El Evangelio según San Lucas capítulo 12 Versículo del 35 al 38 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Permanezcan dispuestos a servir con las lámparas encendidas Como los hombres que esperan que su Señor vuelva de un banquete de bodas Para abrirle la puerta apenas llega y llame Dichosos aquellos servidores que su Señor encuentre vigilando cuando vuelva Les aseguro que de inmediato se dispondrá a servirlos Los hará sentar a la mesa y Él mismo los atenderá Dichosos estos servidores si su Señor vuelve a medianoche O poco antes de amanecer y los encuentra así Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En estos días escucharemos varias recomendaciones de Jesús sobre la vigilancia La actitud de espera activa y despierta que Él pide a los suyos Este periodo de espera no es un tiempo de inactividad o pasividad Jesús lo compara con el amo que celebra su boda No se sabe cuándo llegará Los hará seguramente tarde en una hora imprevista Llevar puesto la túnica es estar puesto para el trabajo Es el uniforme de servicio Tener la lámpara encendida es estar en alerta constante Siempre presto a la acción y preparado para servir día y noche Es decir, exponerse con las propias capacidades y bienes Al servicio de los demás Los que viven de esta manera recibirán un premio inaudito El mismo Señor Jesucristo se pondrá como servidor de ellos Y les dará los bienes de la vida eterna Esta llamada a la vigilancia quizá tenga una explicación En el hecho de que, como es sabido En la iglesia naciente se tuvo la convicción De que el fin del mundo y la venida del Señor eran inminentes Seguramente las palabras originales de Jesús Referidas a la fidelidad del Evangelio Se transformaron al redactarlas La primera comunidad tal vez tenía la impresión De que la venida final del Señor era inminente Aunque ahora no tengamos esa preocupación Sigue válida la invitación a la vigilancia Tanto para el momento de nuestra propia muerte Que siempre es una hora imprevista Como para la venida cotidiana del Señor a nuestras vidas En su palabra, en los sacramentos En los acontecimientos, en las personas Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablas, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Si estamos despiertos, podremos aprovechar su presencia Si estamos adormilados, ni nos daremos cuenta Dice, Jesús tenga enseñida la cintura Era la postura de los judíos al emprender el viaje del éxodo En la primera pascua de Egipto La postura del que está disponible para emprender algo Sin aletargarse ni quedar instalado Dispuesto a salir de viaje Con el aceite de la fe, de la esperanza y del amor Mirar siempre adelante Es buena y recomendable, por supuesto, la vigilancia Ya que cuando menos lo pensamos Se nos puede venir encima el final de nuestra vida Pero también es cierto que ni es bueno vivir En esta constante tensión Ni sobre todo es recomendable organizar la propia vida En función del premio que nos puede dar Después de la muerte Semejante conducta es mezquina Si somos buenas personas y queremos a los demás Eso nos debe nacer del respeto y del cariño Que merecen los otros No de los premios que yo puedo conseguir Es sabio el que vive despierto y sabe mirar el futuro No porque no sepa gozar de la vida y cumplir sus tareas del hoy Pero sí porque sabe que es peregrino en esta vida Y lo importante es asegurarse su continuidad en la vida eterna Y vive con una meta y una esperanza En las cosas de aquí abajo Afinamos mucho los cálculos Para que nos llegue el presupuesto Para conseguir éxitos comerciales o deportivos Para aprobar un curso Pero somos igualmente despiertos en las cosas del espíritu Dice Jesús dichosos ellos Si el amo los encuentra así Y escucharemos las palabras que serán el colmo de la felicidad Muy bien siervo fiel Entra en el gozo de tu Señor Decía Jesús Y nos sentarán a su mesa Y nos irá sirviendo uno a uno Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones